...que tenga mayor cantidad de puntaje, buena noche Piero. Hola Matías, hoy tremendo día especial, hoy una noche de desafíos, hoy una noche de competencias nuevas aquí en Esto es Guerra. Ojo, obligatorio el uso del cubo, nuevamente 10, 20, 30 puntos para seguir sumando, como repito, mañana tremendo premio para el que tenga mayor cantidad de puntaje. 195 contra 120, pero esto y la competencia, la hemos después del corte, ya venimos. Aquí en el Jail, que lucha por el honor. ¡Pontaje acumulado por el momento! 195 contra 120. Hoy, competencia nueva, como habría dicho el señor Patricio, los perdedores tenemos 120. ¿A quién le dijo perdedor exactamente? Fue puntual, ¿ah? Perdedor. Pero fue perdedor, alguien fue. ¿A quién fue Patricio con el término...? A Mario. A Mario. A Mario y Barra le dijeron perdedor. Muy bien. Perdón. Vamos a verlo ahora en la competencia. Recordemos que el cubo es obligatorio. Comenzamos ya con competencia nueva. Y se llama... ¡Los Bolinos! Cuatro hombres y cierra el cuarto. Cuatro hombres cierran Rafael y Mario. Ah, cierran Rafael y Mario, ojo. Bueno, vamos a ver entonces. Cuatro hombres cierran Rafael y Mario. Competencia nueva. Vamos chicos, concentrados. Tenemos que sumar... Tenemos que sumar con urgencia. Mañana, tremendo premio, día viernes. Y empezamos los juegos. ¿Listos? ¡Tres, dos, uno, más! ¡Dale, Hugo! ¡Vamos, Aguíno! ¡Múrate! Vamos, Subito. ¡Vamos, Aguíno! ¡Vamos, Aguíno! ¡No se caiga! ¡No se caiga! ¡No se caiga! ¡Bien, Aguíno! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Campana! ¡Vamos! ¡Tiene que pasar el palito! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos, Aguíno! ¡Hugo! ¡Se olvidó el palito, se olvidó el palito, Gino! ¡Ah! ¡Cuidado, Aguíno! ¡Cuidado, Aguíno! ¡Vale, Pato! ¡Vale, Pato! ¡Vale, Pato! ¡Vale, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Todos se definen en el molino, tranquilos! ¡Ya viene, Patricio! ¡No, Pato! ¡Vaya, Patricio! ¡Tiene que volver! ¡Patricio! ¡Vale, Pato, dale! ¡Está Patricio! ¡Viene Pancho para el equipo de los retadores! ¡Ya, dale! ¡Adelante, Pancho Rodríguez! ¡Si viene el tiburón! ¡No, apura! ¡Mario, Iribarric! ¡Tienes que resarcir tu error! ¡Viene Mario con todo el tiburón ahora! ¡Mario, Iribarric! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, con todo! ¡Vamos, vamos, Pato! ¡Vamos, Mario! ¡Ya, Rafa! ¡El tiburón que viene es Rafael Cardoza! ¡Ya, vamos! ¡Mario, Iribarric ahora! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 cinco! ¡Es penalizado Mario Iribarric y viene! ¡Rafael Cardoza! ¡Aquí llegó Rafael! ¡Apúrate! ¡Dos! ¡Qué tal puterías! ¡Vamos, Mario! ¡Apúrate! ¡Rafael, Rafa! ¡Rafael tiene una, Mario, dos! ¡Rafael empata! ¡Rafael lanza! ¡Vamos, dale! ¡Tiene Rafael! ¡Vamos! ¡Dos a dos! ¡No, apúrate! ¡Lanza Mario! ¡Casi, casi! ¡No, apúrate! ¡Mario delante! ¡Mario delante! ¡Mario delante! ¡Apúrate, Rafa! ¡Mario! ¡Casi listo! ¡Mario lanza! ¡Mario! ¡Y Iribarric! ¡1-0! ¡Buena, capitán, buena! Hay un reclamo Lo único que no se puede usar en la pelota es el cuerpo y la mano solo madera La primera vuelta ya, Zahid tocó la mano, tocó el cuerpo con la pelota y no se puede no es equilibrio Una pregunta, ¿es reclamo? Sí, es un reclamo Sí, justamente por eso el árbitro me penalizó con 5 segundos Por Zahid A pesar que era una tontería porque tú sabes perfectamente que Zahid la podía dejar caer, recogerla y ponerla, así lo hablamos en el ensayo a ver Mario, 5 segundos se penalizó el árbitro la penalización no es para ti y después de 3 turnos, Zahid te empezó ¿por qué te van a penalizar a ti si es en cuarto? Patricio, te explico, porque el juez que estaba acá no se dio cuenta y el encargado de la competencia, señor productor le marcó al juez el error y le dijo que lo penalice 5 segundos a ver, para la producción quiero hacer una pregunta ¿es justo eso? ¿es justo que yo puedo llevar entonces? a ver, entonces de atrás yo voy a llevar todo el rato, todo el juego la pelota en el pecho con la mano la voy a poner y que me sancionen 5 segundos y justo hubiera sido que no nos hubieran penalizado los 5 segundos no, es que lo justo hubiera sido que Zahid regrese donde cometiera el error que su equipo le diga y que lo vuelva a hacer entonces que fácil es llevar la pelota con la otra mano y que me sancionen 5 segundos Zahid ganó 1 segundo, nos penalizaron con 5 si es justo Patricio ya, otra cosa, me parece muy justo también ustedes tenían una pelota más ¿por qué? ¿por qué tenían 5 pelotas ustedes? lo que tampoco entendí, vamos a ver las imágenes de Zahid por favor con la falta bueno, ahí se apoya obviamente ya, pero para eso la penalización de los 5 segundos ya, ¿qué pasa? bueno se repite la ronda son 4 pelotas por equipo 4 hombres definen Rafael y Mario pero ¿por qué se va a repetir la ronda si Rafael Termini toca? muy bien vamos con la cuenta 3, 2, 1 no va dale, 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 vamos vamos y aquí viene vamos Zahid, apura, apura de inmediato de inmediato de inmediato y Zahid, ya concentrado dale, uh se le cayó la pelota a Zahid y ahora bien dale vamos de inmediato para Patricio Panodí el capitán se le cae la pelota vuelve Patricio la deposita ya, Rafa, apúrate aquí está Panodí el capitán de Pancha dale, Rafa dale, vamos Mario vamos, capitán vamos, vamos para la definición Rafael Cardoce de la tienda bien, Mario vamos, no la pierdas Mario vamos a la ronda Rafael Cardoce vamos vamos Mario ahora sí apura, Rafa vamos no bien, Mario vamos para Mario Rafael empata 1 a 1 atención vamos lanza Mario tiene que lanzar Rafael segunda pelota para Rafael 2 a 1 tercera pelota para Rafael 3 a 2 se acerca Mario lanza Mario vamos Mario vamos Mario vamos capitán vamos para empatar Rafael Cardoce y Mario define un pozo el estreposo vencedor vencedor 1 a 0 y ahora se enfrentan 4 mujeres por equipo vamos chicas vamos ronda femenina define cualquiera ronda femenina define quien quieran vamos define cualquiera ustedes designan listas vamos chicas ronda femenina 3, 2, 1 va dale, dale Paloma arranca este juego nuevo juego nuevo vamos viene Paloma Fiusa junto a Karen Dejo que saca ventaja adelante la sabrosura Karen Dejo aquí viene Karen se le vuelve a caer la pelota vamos Paloma más concentrada bien Karencita vamos si se le cayó a otro lado vamos dale vamos vamos Paloma que te pasa a Paloma Fiusa aquí viene Alejandra Valgorria pelota número 1 para los vamos Paloma bien Alejandra vamos vamos concentrada vamos Rosángela pon tu cara vamos retadores vamos dale palito dale palito eso vamos vamos Rosángela viene Rosángela vamos Tefa concentrada dale Rose tu cara tu cara tu cara si palito eso vamos bien Tefa bien tranquila que no se caiga la pelotita vamos bien vamos dale vamos buena vamos dale Negrita dale Macarena vamos vamos Macarena vamos y buena buena Angelizada con tranquilidad con tranquilidad Macarena que no se caiga que no se caiga vamos atención Macarena bien Luciana Puster Macarena está el rato y ahora lanzar la bolita Luciana Puster viene para el equipo de los guerreros lanza Macarena la primera bolita vamos sigue ganando 1-0 Macarena lanzó ahora lleva Luciana y ahora lleva Luciana lanza Macarena está ganando por 1-0 Macarena 2-0 Macarena tira una bolita para Luciana tensa una atención Macarena quiere sonar Macarena casi Macarena tiene 2 pelotas ahora el sexto Luciana cuarta bolita para Macarena viene tira bien 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 desafío desafío eje por dado extra vamos cuál es el desafío solo dos hombres desafío eje por un dado extra vamos lo necesitamos chicos solo dos hombres por dado extra vamos muy bien desafío por un dado extra dos hombres por equipo ya está Ignacio y va Pancho Rodríguez listo ya está el tiburón y Hugo 3 2 1 más vamos 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 desafío eje por un dado extra eso tiburón Que no se caiga, vamos Bien, vamos Dale, Campana, vamos Dale, 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 dale Dale, Pachito, vamos con todo, vamos Está el Hugo Impresionante, ya lo ha pasado Vamos, Campana Dale, vamos Concentrado, vamos Ya, tiburón, apúrate Vamos, Ignacio Tranquilo, que no se caiga, bien, Ignacio Bien, bien, bien Ahí nomás, ahí nomás, bien, vamos Ya, Pancho, vamos Apúrate, Hugo Dale, Pachito, vamos La destra, vamos, Pancho, Rodríguez La ganancia, para la cosita Ya, apúrate Vamos, Pancho, vamos Vamos, Hugo Vamos, Hugo Bien, Hugo Uno, bien, Hugo Atención, la destra, vamos La destra, vamos Hugo quiere, aquí viene el cemento de Hugo Sí, Hugo, vamos, una más, una más Y puede cerrar Vamos, Hugo Se falló Tiene Pancho Vamos, Pancho Atención La destra García 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 Un campeón, García Dale, dale, dale Al tol, al tol Al tol, al tol Danza, Rose Y... Diez Vamos, 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 vamos Diez puntos Doscientos cinco A ciento veinte Vamos Dos hombres, dos mujeres Empiezan las mujeres Dos hombres, dos mujeres, ¿no? Empiezan las mujeres Empiezan las mujeres Vamos, vamos Está quedando listo Concentrado, chicos Vamos, vamos Vamos, vamos Listo Tres, dos, uno ¡Va! Arrancó el juego Y aquí vienen con todos Karen Dejo Eso, Karencita, vamos Que no se caiga la pelotita Vamos, Karen Que no se caiga la pelotita Vamos, bien, Karen Vamos, Capana Vamos, vamos Aquí va Con todo Ahora Rosángel Espinosa Va Rosángel Había salido Patricio Aparece ahora Macarena Vélez Macarena Vélez Adelante Y ahora sí vienen los hombres Aquí vienen los hombres Adelante el equipo de la retadora Rosángel va a dejar Marodita Allí lo dejó Rosángel en final Vamos, vamos Bien, Pancho Vamos Pancho Vamos, vamos Vamos, Pato Aparece en acción Ahora Patricio Marodi Adelante el equipo de la retadora Bien, Pato Vamos, Pato Apúrate Vamos, Mario Bien, capitán Vamos con todo Vamos, Mario Urgente el punto Vamos Mario Marilibarren con ventaja Vamos Apura, Rafa Apura, Rafa Apura la segunda Viene Rafael Lanza la tercera Mario O en www.loman.p Gracias, Loma Hay un reclamo Hay un reclamo Hay un reclamo El manguito, la madera Tiene una cinta roja Que es donde debemos agarrar Macarena agarra arriba de lo rojo Si pueden revisar las imágenes Por favor Es una regla agarrar Es una regla agarrar de la parte roja Mexicano A ver Si, Macarena está arriba de la línea roja Era una regla de producción que tienen que agarrar la Nosotros también tenemos un reclamo ¿Cuál? En la última pasada donde está Pato y se le cae la pelota Pato la agarra y camina, camina poniendo la pelota a dos pasos Y uno tiene que poner la pelota donde se le cae Pueden ver las imágenes A ver, Pancho La pelota se me cae al costado del pocillo Y se me va rodando Entonces, si es donde se cae la pelota se le cae Claro, claro A Patricio se le cae acá, Pancho Te voy a explicar A Patricio se le cae acá No, Matías Y se rueda para allá ¿De dónde se le cayó la pelota? Matías No, perdón Si la pelota se le va hasta el fondo del estudio Tiene que ir por la pelota No, oye, no Si se va para adelante Matías Entonces empieza de adelante Sí, claro Yo sé lo que estás diciendo, independiente Vean las imágenes No la puso donde se le cayó A ver, vamos a ver dónde se le cayó la pelota del pato Ahí está Ese empieza donde empieza el punto Mira dónde se le cae Al costado del barril Y él regresa donde estaba el barril Por lo tanto, ese reclamo es inválido Yo creo que debe ser No, no, no Mira, mira Se le cañó él estando detrás Y la pone por el frente Se le cae al costado del barril Ah, es la lógica No, no, no Matías, por favor Entonces, con esa lógica Te voy a explicar, Pancho Con esa lógica Hago que la pelota ruede hasta acá No, no, Matías Escúchame Escúchame No es mi lógica Son las reglas del juego Por eso Si es donde se te cae la pelota Tú la vas a buscar Te paras donde se te cayó Y continúas Lo acabas de decir, Matías Sí Pero él la pone acá al frente De la canasta Y lo tira desde acá ¿Y dónde se le cayó? Es lo que no entendí A ver, a ver, retadores Al comienzo Vale, vamos a ver A ver Acá Se le cae en la parte de atrás del cesto Claro Y no lo puede poner por delante Si no, ¿cuál es la gracia? A ver, a ver Lo pone por el frente de la canasta Se le cae por detrás Y lo pone por el frente Ah, bueno No creo que yo sea el único loco Que está viendo eso Todo el Perú lo está viendo, Matías Por favor Como hay reclamos válidos De los dos equipos Se repite la ronda Pero chicos Para que quede claro Es de donde se cayó la pelota A ver, entonces quiero entender Si la pelota se me cae Adelante de la canasta Yo no puedo ponerla por atrás Tengo que irme hacia adelante Y ponerla No vale tampoco Como hizo Zahid Que pongo el palo Arriba de la canasta Pongo la pelota Y quito el palo Porque para esto Coco Había una regla que era Cuando la pelota se cae Pasando el último palo Retrocedíamos Para evitar este tipo de problemas Entonces que tú hayas Cambiado la regla al final También perjudica a los compañeros Perjudica a todos Bueno Donde se cae la bola La ponen en el palito Se acabó Listo, vamos Muy bien, se repite 3, 2, 1 Va Dale Paloma Vamos Karen Vamos Vamos Karencita Vamos Paloma No tiene la sabrosura Vamos Otra vez se le cae la bolita a Paloma Vamos Paloma Bien Karencita Vamos Dale, dale Campana Vamos Dale Paloma Vamos Dale Paloma Y ahora aparece en acción Macarena Que no se caiga Solo que no se caiga Macarena Que no se caiga Regresa, regresa Atrás Ahí Dale Dale Rosa Bien Rosangela Vamos Que no se caiga la pelotita Vamos Acá te la campana Vamos Y a Rojo Pancho Vuela Sí Vamos Que no se caiga Pancho Que no se caiga la pulita Para la tercera bolita Bien Vamos Mario Sí Dale Rafa Apúrate Rafa Dale Rafa Dale Rafa Vamos Mario Dale Mario Se acerca Rafa Para cerrar Rafa Para los guerreros Vamos Intenta Vamos Rafa La bola La bola La bola Vamos Mario Mario